¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guido Bono y esto es Seba Dibujando. En el vídeo de hoy volvemos con las reviews de productos de la marca Wiyon que siempre tratan tan bien a este canal. Hoy me mandaron una tableta, un pen display, como se le llama, como llaman ellos, intermedio entre los dos que ya vimos en este canal. Vimos hace bastante el primero que me dieron de 13 pulgadas, que estaba muy bien y muy bueno, pero para mi gusto era muy chico y tenía algunos problemas. Y después hice el review hace no mucho de la de 22 pulgadas, que es la que tengo hoy en día y con la que trabajo día a día, que para mí es excelente el tamaño y excelente el funcionamiento. Bien, algo en el medio vamos a ver y revisar hoy, que para mí es excelente y es un muy buen producto para arrancar con los pen display. Estoy hablando de esta maravilla que pesa porque todavía está adentro, que es la Canvas Pro 16. Una versión de 16 pulgadas funciona igual con la misma tecnología que la de 22 pulgadas, que la Pro de 22 pulgadas, pero obviamente con algunas pulgadas menos. Pero ya es un tamaño que para mí está bastante bueno para dibujar profesionalmente. La de 12 y 13 pulgadas, que son las otras que existen, tal vez son un poco más incómodas para trabajar páginas grandes y más profesionales. Así que sin vueltas vamos a ver qué trae la caja de esta Canvas Pro 16 de Wiyon. Acá tenemos la caja del producto, la Canvas Pro 16 con el logo de Wiyon, obviamente la foto del producto e indicando el modelo que ahí lo vemos bien de cerca. Canvas Pro 16. Ojo que hay una Canvas 16 no Pro que es distinta. En la parte trasera tenemos las especificaciones en español y en 5 idiomas, en 6 idiomas más, que vamos a verlas más adelante en el video cada una. Apenas abrimos la caja, lo primero que encontramos es la tableta en sí, en este plástico, en esta bolsa de plástico para que no se dañe ni se marque, este cartoncito que nos divide de los demás elementos. Lo primero que vemos y llama la atención es el soporte. Es excelente que venga con un soporte. Lo que tiene particular es que le cambiaron el diseño respecto a la versión que yo utilicé de 13 pulgadas. Calculo que las nuevas de 12 y 13 vienen todas con este mismo diseño. La diferencia es que este se basa en solapas, tiene dos solapas y 4 o 5 posiciones cada una. Por lo tanto son 8 o 10 posiciones que se pueden mover. La que venía antes era solamente una bisagra que se movía. El lápiz, el lápiz ya es igual en todos los productos, es el mismo, cambia capaz el color gris o negro alrededor de los botones que están viendo ahora, pero fuera de eso son iguales, son Free Battery Pen, o sea no hace falta cargarlos. En esta cajita vienen los manuales, el cartón con los drivers, como siempre, la garantía. Y estos stickers que se pueden pegar en los botones de la tableta personalizables para que sepamos que hace cada uno. El manual obviamente en varios idiomas y la franela para limpiar. Obviamente que es excelente que venga el guante para utilizarla, ya que usar un pen display sin guante es bastante engorroso, se traba la mano y se marca y se engrasa la pantalla. El cable, el cable es un cable que va de USB tipo C conectado a la tableta a tres salidas. Una a la corriente, la otra es un USB que recomiendo conectarlo a un 3.0 y la otra es un HDMI. Después tenemos la rosquita, el soporte también del lápiz, se podría llamar, que se puede poner en dos posiciones, que adentro como siempre viene con 10 puntas intercambiables. La última caja es el adaptador en sí, que se va a enganchar al cable de la corriente. Obviamente, ahí lo vemos, como se engancha, se traba y ya queda el cable perfecto. La tableta en sí, vamos a ver la tableta en sí. Viene en ese velcro, como les dije, de atrás es hermosa. Tiene el loguito ahí medio espejado, todo aluminio. Tiene esas dos bandas que son de plástico antideslizante para apoyar en una mesa y que no se nos mueva. Ahí está la cámara que está grabando y estoy yo grabando. Obviamente esta voz es en off, como verán. Tiene este plástico que se puede sacar, que es para proteger la pantalla. No recomiendo dejarlo porque se ve mal, tampoco es una locura y queda feo. Sáquenselo, sean felices. Fíjense que no tiene ahora el reflejo que tenía antes. Y ahí estamos viendo los botones que les decía. Tiene seis botones personalizables y tiene el slider para hacer zoom o agrandar el pincel o lo que ustedes quieran configurar. Y del lado derecho tiene el USB tipo C. La verdad que el diseño me parece excelente. Y ahora vamos a ver la tableta en funcionamiento. Ya estamos viendo la canvas de 16 pulgadas Pro de Wion en uso, haciendo un dibujo. Para este review hice simplemente una cara de Batman bastante rápida para probar. ¿Qué sensación me dejó probarla con este boceto dibujo rápido? La verdad que me sorprendió. Es igual, es idéntico el funcionamiento a la que uso yo todos los días, que es la canvas Pro de 22 pulgadas. ¿Por qué destaco esto? Yo antes de tener la de 22 pulgadas tenía la de 13 pulgadas. Y ahí sí sentía una gran diferencia en el funcionamiento. ¿A qué me refiero con el funcionamiento? Es la sensación con el lápiz. Sentía que los trazos andaban medio raros, como que había cierto lag. No lo sentía cómodo. Me costaba dibujar con la de 13 pulgadas. No estoy diciendo con esto que sea una mala pantalla, un mal producto, un mal pen display, como le dicen. Ni el de 12 ni el de 13. Pero la diferencia de dinero claramente tiene que ver con la tecnología que usan para cada pantalla, para desarrollarla. Este producto, el de 16 pulgadas, lo que me comentaba la gente de Wion es que tiene como novedad full laminated screen. O pantalla laminada a full, ponele. Esta tecnología que tiene la de 22 pulgadas, que es mucho más suave y realista el dibujar con la pantalla. Es difícil explicarlo, hay que probarlo para entenderlo, pero es excelente. También tiene el anti-glard en el vidrio, que es otra tecnología que le agregaron a esta, que no tiene la de 12 y 13 pulgadas, que hace que sea mucho mejor. Quería comentarles un poco las especificaciones. Contamos con un lápiz, como ya estamos acostumbrados con los productos de Wion, todos los nuevos. Free Battery Pen. Como le dicen que no hace falta cargarlo. Igual que con la marca Wacom, lo tenés, lo usás, lo dejás apoyado, guardado, listo. No hay que hacer nada con el lápiz que funciona perfectamente. Es un pen display, como digo, el tipo de producto. Es una pantalla, es un monitor. También aclaro, hay que enchufarlo a una computadora. Duda que a veces surge. Es un monitor que soporta el lápiz, compresión y punto. No es una computadora ni es una tablet. El área de trabajo es de 15,6 pulgadas. Tiene un aspecto de radio de 16,9. El área de trabajo es de 34 centímetros por 19 centímetros, más o menos. Es muy grande. Para empezar está muy bien. Como todos los productos de Wion, tiene 8192 niveles de presión, lo cual es excelente. Ya estamos acostumbrados a eso. Y no creo que haya con más niveles a futuro porque es más que suficiente. La resolución que soporta es 1920x1080. Tiene un contraste de 1000 a 1. Número de colores es de 8 bits, o sea 16,7 millones. Lo que me parece también interesante en las especificaciones es que se enchufa directamente en la pantalla solamente un conector de USB tipo C. En la de 22 pulgadas, en la parte de atrás, más parecido a un monitor, tenés que enchufar el USB por un lado, el cable HDMI por otro y el cable de corriente por otro. En estos de 12, 13 y 16 se enchufa a la pantalla únicamente el USB tipo C y después ese cable se divide en tres. Y ahí sí, tenemos el adaptador de la corriente, el USB que tiene que ir en un USB tipo 3 para que funcione perfecto. Creo que en uno de 2.0 también funciona, pero recomiendo el 3.0. Y por último el cable HDMI que va a la computadora. Si no tienen HDMI, compran un adaptador de HDMI a VGA o lo que tengan y se soluciona. El sistema operativo que soporta es de Windows 7 en adelante y Mac 10.12 en adelante, o sea los normales. Así que esas son las especificaciones del producto. Un detalle interesante que me comentó la gente de Wion Argentina, para que tengan en cuenta más que nada si la compran a través de wionargentina.com.ar Es que la versión que venden acá en Argentina viene con el soporte incluido. Hay varias de estas tabletas, la versión Pro 16 pulgadas, que no incluyen el soporte. Como se ve en las imágenes también contamos con lo clásico de estas pantallas que son los botones customizables, personalizables, como quieran decirle, y el slider en el medio. Esto está muy bueno para configurarle distintos atajos de teclado, inclusive el slider se usa mucho, por lo menos yo, para el zoom de la imagen. Se puede usar para el grosor del pincel que están usando, entonces lo aumentan y lo reducen desde ahí. Está muy bueno. La verdad es que con el día a día, con el uso día a día, yo el primer tiempo que usé la de 22 pulgadas lo usaba muchísimo. Después me empezó a incomodar el brazo tantas horas apoyado en el escritorio con la mano para arriba, así que empecé a usar el teclado, es lo que me pasa a mí. Pero no está de más tenerlo, está bueno. Si lo usan en el escritorio directamente, ahí no molesta porque es casi un teclado. Si lo usan un poco elevado con el soporte, es cuestión de costumbre e ir probando. Pero está bueno tenerlo. También está muy bueno el tamaño, 16 pulgadas, al igual que el de 12 y el de 13 ni hablar, que es muy transportable el producto. Lo pueden llevar con una notebook en la mochila tranquilamente, con el cable, lo enchufan y listo. De nuevo, tengan en cuenta que hay que enchufarlo a la corriente, sí o sí a la pared. No es que pueden usar un power bank o algo así, como si fuera un iPad. Si van a un bar o lo que sea a trabajar, tienen que sentarse en un bar con la corriente, enchufar la notebook si es que no le queda batería y también la pantalla. Pero este producto se puede llevar y mover de una casa a un estudio todo el tiempo. En cambio el de 22 pulgadas es un monitor muy grande y no es cómodo. No entra ya de por sí en una mochila, salvo un bolso. Pero bueno, por eso creo que estos están pensados más para moverlos que el de 22 pulgadas. En resumen, me parece un excelente producto calidad-precio para arrancar en este mundo de los pen display. El tamaño está muy bien para comenzar a trabajar. Se ve perfectamente la interfaz del Photoshop, del Clip Studio, usándolo con la resolución al 100%. No se ve tan chiquita como puede pasar con el de 12 o 13 pulgadas. Por lo tanto, creo que es un producto recomendable para el que quiera dar un salto de una tableta gráfica sin pantalla a una con pantalla sin llegar a una 22 pulgadas que tiene mucha diferencia de precio. Bueno gente, espero que les haya gustado la review de este producto de la Canvas Pro 16 de Wiyon. La verdad que me sorprendió y me gustó mucho el funcionamiento y me parece una buena cantidad de pulgadas. Así que bueno, ya saben cómo es esto. Si conocen a alguien que les pueda servir el video, se lo comparten, lo pasan, lo mueven, que les sirve mucho al canal para que siga creciendo. No se olviden de darle like al video, de suscribirse si no están suscriptos. Y también de tocar en la campanita para que les avise YouTube cuando subo un video o inclusive cuando transmito de vez en cuando lo sigo haciendo. Así que nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau.